Gran cena y baile, sábado 2 de marzo del 2019, a partir de las 21 y 30 horas, en Salón Capilla del Carmen, Colonia Santa Ana, bailaremos junto a Alejandra y Daniel y los famosos de Colón. Menú chorizo, asado con cuero, ensalada y postre, servicio de cantina y venta de masas dulces, llevar cubiertos, anticipadas mayores, 390 pesos, menores, 180 pesos, en Salón, 450 pesos. Puntos de ventas, en Concepción de Uruguay, en Librería Alem y Multicosas, en Caseros, en Metalúrgica Masoli. Organiza Comisión de Capilla del Carmen, auspicia Comuna Tala.